Buenas, soy yo, soy Leros por leer y hago libros sobre vídeos. Pero el día de hoy, Josu no está solo. Soy Regina de Letras Infinitas y el día de hoy estoy invadiendo el bello canal de mi compañero Josu y el motivo por el cual estoy aquí es para platicarles del lanzamiento de Persona Normal en España que se ha publicado por fin después de tanto tiempo con una portada preciosísima que yo es que estoy enamorado. Es una fortuna que Persona Normal por fin haya llegado a todos ustedes allá en España. Vamos, y yo de hecho es que lo tengo firmado por Benito. Es un libro que se queda contigo, que deja una marca, una huella en el lector. Y del que os hablaré muy prontito en el canal, pero que no solo vamos a hablar de eso. El día de hoy estamos aquí reunidos para hacer el tag de los 5 personajes favoritos de todos los libros que hemos leído. Esto no es para nada fácil y nos ha costado mucho. Ustedes creerán que es un poco fácil esto, pero realmente no lo fue. Aquí os traigo el top 5 de personajes favoritos. Voy a comenzar yo y es que en el puesto número 5 tengo a Jessica Jones. Sí sé que no es estrictamente de lo que suelo hablar en el canal, pero oye, que es que me parece un personaje fascinante. Pertenece a los cómics de Marvel. Y bueno, aunque la podéis encontrar en diferentes cómics y diferentes historias, os recomiendo que leáis los cómics de Jessica Jones en los que, bueno, se basa un poco la serie de Netflix. O sea, es un personaje que es irónico. Siempre tiene algo con lo que bromear. Siempre está vacilando a la gente, pero sobre todo no se toma la vida en serio, pese a que es muy seria. O sea, es algo fascinante. En el puesto número 5 yo tengo como personaje favorito a Momo de Momo de Michael Ending. Y Momo fue de esos personajes que me mostró una perspectiva completamente distinta acerca de la vida y el tiempo. Es de ese tipo de personajes que mueres por conocer, que mueres por tenerlos en persona para platicarles y contarles todo lo que sientes. Porque Momo tenía la capacidad de escuchar a los demás y con el simple hecho de escucharlos curaba todo su dolor. Entonces imagínense cómo no voy a querer conocer a Momo. Momo es una niña hermosísima y se queda en el puesto número 5. Para el puesto número 4, la verdad es que no habría caído en poner el mismo personaje que pondrá Regina, ¿vale? Pero bueno, básicamente me he decidido por Sam de la saga de los lobos de Mercy Falls. Sé que lo menciono muchísimo, pero es que es un personaje que pese a que haya leído la saga hace unos cuantos años, siempre está en mi mente. O sea, cuando yo pienso en plan, mis personajes masculinos favoritos. Sam siempre aparece por una cosa o por otra. Siempre está ahí. La verdad es que me robó el corazón, le robó el corazón a la protagonista, a Grace. Y pues básicamente que un personaje se quede durante tanto tiempo en tu corazoncito, me parece algo muy bello. Y la verdad es que quiero releer la saga, ¿vale? Para ver si me re enamoro de Sam. En el puesto número 4 tenemos este personaje con el que me identifiqué, con el que me logré acercar demasiado de una manera que no tiene ni idea. En el puesto número 4 se queda Charlie de Las ventajas de ser invisible. Charlie para mí fue como una espada en el corazón de darme cuenta de que pues realmente yo era de esta manera y no lo quería ver. Y no sé, Charlie para mí significa muchísimo. Yo creo que es más que nada que yo sentía lo mismo que Charlie sentía. Entonces eso me hizo identificarme de una manera impresionante con él. Así que Charlie se queda en el puesto número 4. Puesto número 3. Me quedo ahora con un personaje que leí hace bastante menos tiempo. Se trata de la protagonista de los jóvenes de la élite, es Adelina y es un personaje que me fascinó. Porque entre otras cosas se nos presenta como un personaje atípico. Ya no solo por las decisiones que toma y lo que tiene en su mente que tela. Sino que físicamente pues le falta un ojo y esto hace que en la sociedad en la que está pues sea algo más complicado pues vivir, ¿no? Total, que es un personaje súper completo psicológicamente. Marilu la presenta de manera increíble, la fortalece con todas esas cosas que nos pueden parecer a primera vista desventajas. Y creo que es un personaje completamente redondo. Regina, ¿cuál es tu tercer personaje favorito? En el puesto número 3 tenemos este personaje que ahora, en este preciso momento, este personaje tiene un nuevo significado para mí. Ella... es muy especial este personaje para mí. Les estoy hablando de Rudy, de la ladrona del libro. No puedo decir spoilers ni nada de la historia por si alguno de ustedes no lo ha leído aún. Pero quiero comentarles que... que se sufre. Se sufre mucho con él y uno sufre por un personaje cuando realmente te has acercado e identificado con él. Ese es mi punto de vista, que cuando realmente sientes el dolor de un personaje es que ya lo tienes contigo aquí adentro. Y ese personaje sin duda alguna es Rudy, de la ladrona del libro. Él, en serio, representa el tipo de amistad que quiero en mi vida. Y pues, no sé, estoy muy agradecida de poder tener este libro en mis manos, como siempre. Y Rudy, 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 se queda conmigo siempre en el puesto número 3. Mi segundo personaje favorito es Tiny Cooper. Y diréis, ¿por qué estoy siendo tan dramático? Y es porque Tiny Cooper es dramático. No, ahora en serio, Tiny Cooper es un personaje secundario de la novela Will Griss & Will Grayson de John Green y David Levithan. Pero, obviamente, como David Levithan es así, nos quiso premiar con más Tiny Cooper en el libro. Bueno, en español se llama El sueño de Tiny Cooper, en inglés se llama Hold Me Closer. Y viene siendo un regalo para los fans que nos enamoramos de Tiny Cooper. Conocemos más de él y podemos leer las canciones y la obra de teatro que compuso. Así que, fantástico. Y de hecho, si no es por Tiny Cooper, Will Grayson, Will Grayson, no sería la maravillosa novela que es. Lo he dicho. Sí, no me arrepiento. En el puesto número 2 tenemos este personaje sumamente increíble e impresionante, impactante. De esos que te sorprenden de una manera gigante. Y les estoy hablando de Paloma. Paloma de la elegancia del erizo, escrito por Muriel Barber. Paloma, en pocas palabras, tiene la misma mentalidad que tengo yo acerca del mundo y la vida y todo lo que nos rodea. Fue sumamente satisfactorio poder leer una historia que fuera narrada desde esa perspectiva, desde mi perspectiva. Estarse cuestionando, analizando, observando, comprendiendo, absorbiendo toda la información que día a día nos rodea. Es una experiencia inolvidable que solo este personaje me hizo vivir. Así que Paloma, para mí, en pocas palabras, representa la persona que soy y la persona que quiero llegar a ser. Paloma es amor y se queda en el segundo lugar. Y llegamos al puesto número 1. Y creo que ya sabéis cuál va a ser este personaje tan maravilloso. Y de hecho lo tenéis aquí. El señor Magnus Bain, que no solo aparece en prácticamente todas las novelas de Cazadores de Sombras, sino que tiene una novela sobre su vida que es que es fascinante. Ojalá hubiera capítulos de él desayunando, porque serían desayunos fantásticos y glamurosos. Y bueno, pues no sé qué deciros de Magnus Bain, que el otro día me convertí en él, ¿no? En el último vídeo del canal, por si no lo habéis visto. Pero bueno, básicamente Magnus Bain, el personaje quizá con el que más me he reído, con el que más he disfrutado. Y no sé por qué nunca me canso de leer sobre él. O sea, es un personaje del que hemos conocido muchísimas partes de su vida y aún y todo me sigue sorprendiendo y me sigue llenando como el primer día. Y encima Cassandra Clare ha decidido hacer una saga entera sobre Magnus Bain. Por favor, querida, te adoro. Así que vamos a tener Magnus Bain y me vais a tener cancineando de Magnus Bain para rato. Y yo estoy muy contento. Es que me encanta, es que me encanta. Y finalmente tenemos este personaje que si ustedes han checado alguna vez mi canal, sabrán que este personaje para mí es mi vida entera. Entonces estoy hablando de Sandclair de Anna and the French Kiss. Yo antes decía, no es posible tener un crush con un personaje ficticio. Es algo irreal. Sin embargo, Sandclair es la prueba de que sí se puede. Sandclair para mí le ganó a muchas personas de la vida real en muchos sentidos. Ha sido el crush más grande que he tenido con un personaje ficticio. Es el personaje que más... No, hasta me emociono. Me emociono, de verdad. No hay palabras para describirles cómo es Sandclair. Es perfecto. No hay palabras. No hay palabras. Es perfecto este señorito. Lo amo muchísimo. Ya. No puedo decir más. Lo amo muchísimo. Mucho. Y bueno, ese ha sido mi top 5 de personajes favoritos. De verdad, estos personajes que les acabo de mencionar los siento muy cercanos a mí. Los siento como si ellos supieran de mi existencia. Y yo creo que eso es lo que los hace especiales. Yo lamentablemente no siento esto porque si Magnus supiera de mi existencia, yo no estaría aquí en estos momentos. Estaría viajando el mundo en un globo aerostático propulsado por purpurina. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias, Josu, por darme un espacio en tu canal. A ti, querida, por venir a visitarme. Fue un gusto platicar contigo y hacer un video desde muy, 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 muy lejos. Denle muchísimo amor a persona normal y sobre todo a Josu, que se lo merece. Yo le mando mucho amor desde México. Y ya está, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y como bien os dice Regina, dadle mucho amor. Nos vemos como siempre el domingo a las 7 de la tarde en mi canal, así que aquí os espero. ¡Chao! ¡Cuídense! ¡Bye!